Elon Musk. Pablo Rossi, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal Luis, cómo va? Buenas tardes para todos. ¿Coincidimos? Muy bien. ¿Coincidimos, Pablo? Sí, coincidimos ampliamente. Me parece que lo más novedoso y lo más impactante, si uno se sustrae un poco del día a día, es la foto de hace instantes con Elon Musk, ¿no? Por varias razones. Además de, obviamente, es el hombre de Tesla, es uno de los empresarios innovadores, polemistas, más impactantes del último tiempo. Un personaje controvertido. Creo que tiene mucha mística, mucha miga en común con Milley. Fíjate que, en principio, no deberían, quizá, tener puntos de conexión. Milley no es un empresario. Es un hombre pro-mercado, como suelen explicarlo los propios. No pro-empresa, pero sí pro-mercado. Ahora, tienen caracteres, personalidades impulsivas, polemistas natos, cada uno en su rol. La foto que viene desde Austin, Texas, donde se igualan en el gesto que hace normalmente Milley, a mí me parece muy impresionante. Independientemente de lo que vaya a ocurrir a partir de ahora, me parece una fotosíntesis de estos tiempos. Un presidente outsider con un empresario outsider. Porque Elon Musk, dentro de lo que uno puede pensar como los empresarios prototípicos del mundo, es un outsider. Eje central de las charlas me estaban pasando, además de las fotos. Tecnología, demografía y crecimiento. Va a haber un seminario acá en Argentina y Elon Musk va a ser invitado. Y creo que eventualmente me parece que aceptó la invitación porque nos están diciendo, viene como expositor. Y agregan nuestras fuentes que estaban dentro de la reunión. Elon Musk es pro-life, pro-vida, ¿no? Yo estaba comentando recién... Es un dato ese, es un dato ese por el tema de la demografía. Lo que está pensando Elon Musk como hombre proveedor de productos en el mundo. Hace falta más tasa de natalidad en el mundo. Y el hecho de ser pro-vida, que además es otro de los principios o valores que lo pueden llegar a unir con Milley, o lo pueden emparentar con Milley y con mucha de su gente. Lo que está brindando en este detalle va a ser muy interesante explorar eso, ¿no? Me dijeron lo mismo, demografía, crecimiento y tecnología. Tecnología era obvio, crecimiento de alguna manera también. Ahora, demografía, muy interesante saber qué está pensando Elon Musk en torno a esto, ¿no? Que por supuesto va a ser controvertido, polémico, discutido... Sí, sí, sí. Recién comentamos, después dialogamos unos minutos con Dante Sica y estábamos comentando con Gustavo Noriega. O sea, para mí, por supuesto que no se puede decir que esta foto de repente va a ser rico a todos los argentinos, ¿no? Ni que en un minuto van a apretar un botón y van a venir inversiones de miles de millones de dólares. Pero hay, en la potenciación que le da Milley a todo lo comunicacional y a la foto, algo de contagio. A ver, a mí me consta, no me consta por lo que me dicen. Cuando se sientan Caputo, Milley, Pose incluso, embajadores con empresarios, ¿sabés lo que le dicen? Dicen, apuesten ahora, apuesten ahora a la Argentina porque está barato. Y los entusiasman, ¿no? Le meten mucho, mucho, viste, mística, como decís vos. No, esto es, va a cambiar, es mística. Miren el ajuste, el ajuste más importante del mundo. Milley les dice, y el ministro de Economía también, le dice a los inversores, a los fondos de inversión, a los privados, al FMI. Che, estamos haciendo el ajuste más importante del mundo. No, pero miren que no pasó por el Congreso. No nos importa. Yo creo que hay algo más. No sé qué va a resultar de esto. Sí sé que la manera que tiene Milley de potenciar este encuentro, Pablo, vamos a ponerlo así. Vos imaginate este encuentro entre Macri y Elon Musk. Las redes de Macri, la manera en que Milley maneja las redes, ustedes, por supuesto, la gente quizá no lo cree, pero Milley termina de reunirse con Elon Musk o en el medio de la reunión con Elon Musk empieza a disparar fotos y maneja sus propias redes. Y recién, ¿cuántas reproducciones tenía la foto de Elon Musk? Sí, en este momento debe estar en cuatro millones. Cuatro millones de reproducciones. En el mundo hasta, o más de eso. Lo voy a chequear. Hace un poquito. Estaba en tres y pico hace un rato. Hay algo, hay algo que puede llegar a ser distinto, entender, y que puede impactar en la realidad. No sé cuánto. Pero no es protocolar esto, ¿eh? Está lejos ese protocolar, ¿no? Me animo a decir, me animo a pensar mientras te escucho. Tanto Elon Musk como Milley no son productos de la red, de ninguna manera. Son productos en red. O productos que han hecho de la red de redes. Bueno, Elon Musk se la compró. Elon Musk se la compró. Elon Musk era tuitero. Era un tuitero, como lo era Trump. Usaba la red Twitter. ¿Desde cuándo sos usuario vos, Gustavo, de Twitter? 2010, más o menos. 2010, ¿cómo yo? ¿Cuándo empezó? 2010. Yo empecé en 2009, ¿no? Entonces, todos los que estamos desde aquella época, después hay gente que se sumó más tarde, sabe que Elon Musk, como Donald Trump, como muchos otros, bueno, el primero en Estados Unidos que revolucionó la política a partir de las redes fue el propio Barack Obama, con todo un equipo sofisticado, ¿no? Pero se transformaron en productos en la red. No podemos decir productos de las redes, porque Elon Musk es un empresario. No fundó Tesla desde la red. No. Pero aprovechó las redes para difundir Tesla, sus desafíos, así, digamos, sus polémicas, sus enfrentamientos, que le deportaron negocios. Esto no es trivial, esto no es menor. Y mi ley, si vos querés, en esto que estabas planteando, Luis, se transformó en un político mucho más que Mauricio Macri, que en su momento, a través de Marcos Peña, se transformó en la novedad del manejo con las redes. No, no. Surgió desde las redes, surgió desde la televisión, surgió desde la pantalla y se transformó en presidente. Con lo cual estamos frente a expertos en el manejo de la comunicación en red, ¿no? Con gente que los acompañó luego, que les fue generando un equipo en red. Claro, el gran desafío de mi ley es que Elon Musk es tan o más importante fuera de la red, con sus productos, con sus inversiones, con su tecnología, que en la propia red. Que mi ley está intentando convertirse en un presidente que además de ser muy exitoso en las redes, está llevando adelante el desafío de dar vuelta a la Argentina, o al menos su economía. Bueno, a ver, dos líneas, ¿no? Que son de pura actualidad. Elon Musk, yo no sé si finalmente lo va a hacer, está pensando en irse de Brasil porque interpreta que quisieron censurar a Ex. Y también dicen que están mirando geopolíticamente bastante a la Argentina, de alguna manera en línea con el tipo, más que con el tipo de ideología, con el tipo de manera de moverse que tiene Javier Milei, ¿no? Y yo creo que eso es aprovechable desde el punto de vista de los negocios y desde el punto de vista político también, o geopolítico, ¿no? Déjame meter el dato, tiene más de 10 millones y medio de visualizaciones. Mirá cómo me quedé un poquito corto. ¿Y Milei? Milei me tiene bloqueado, así que no puedo mirar las redes de Milei. Ah, me parece... ¿Y sabés por qué te tenía bloqueado? Una vez se peleó conmigo por un comentario de fútbol. Ah. Esto sí que es una nota barba, ¿no? Creo que es por Riquelme, no me acuerdo. Mirá, ¿y vos bancabas a Riquelme? Me parece que sí. Yo también te hubiera bloqueado. No, 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 es mentira. Pablo, ¿se cortó Pablo? Ah, se cortó la conmigo. Sí, porque yo le vi a la cara que Pablo... Sí, como ni una sonrisa, nada. Tiramos tres chistes y estaba congelado. Y yo digo que son malísimos los chistes. Yo le presto a mi ex a Gustavo para que pueda estoquear a Milei. Ahí está. Ya que lo tiene bloqueado, yo se lo presta. Bueno, recuperemos la comunicación con Pablo Rossi, dale. Bueno, es ideal el día para tomarte un cafecito de especialidad y obvio que lo podés hacer en Margen del Mundo Café, que ahora está en Núñez. Te esperamos todos los días en Cuba 2916 con el mejor café de especialidad y una increíble pastelería. Pasá por Margen del Mundo Café en Cuba 2916 o también podés pasar por acá por Concepción Arenal 4865 y además ves cómo hacemos radio en vivo, por supuesto. Claro que sí. Y cuando recuperemos la comunicación con Pablo, el otro grande... Ah, dame... Tengo algunos datos. Cuando Elon Musk había linkeado un tuit de Javier Milei que decía viva la libertad carajo y Elon Musk había puesto libertad en castellano. Ese tuit de Javier Milei tiene en este momento 11 millones y medio de visualizaciones. Están en ese nivel los dos. En ese rango, ¿no? Sí, sí. Me cuesta a mí llegar ahí. Creo que el final de la reunión va a ser. A ver cuántas visualizaciones tuvo tu tuit. Y me parece que la otra noticia que va a ser tomada como positiva... A ver, yo hoy hablé con alguien muy importante de la oficina del Ministerio de Economía, ¿no? El nivel de... A ver, yo no te diría... Porque no festejan. La inflación es alta, sigue siendo larga. Pero el nivel de satisfacción que tienen. Porque entienden que le empezaron a quebrar el espinazo a la inercia inflacionaria, aunque todavía sigue vivita y coliando. Sí, con niveles muy altos, por supuesto, y con deudas todavía, con tarifas y todo eso. Es un nivel de satisfacción alto, Pablo, alto. Sí. Déjame decir que falta. Déjame que es alto el nivel de satisfacción. Déjame decir que psicológicamente para la gente y para la sociedad entera, ver una curva descendente después de verla ascender permanentemente desde hace años, es muy aliviador, es muy psicológicamente, se genera un efecto confianza, luz al final del camino, y es muy positivo. Dicho todo esto, técnicamente sabemos, los que nos asomamos a la economía, que no es que falte, porque bueno, claro, siempre hay que descender del 10 al 2, del 10... No, no, no. Faltan sincerar variables de la economía para que la baja sea... Claro. Poderosa, para que la baja sea... Yo te voy a decir, Luis, el mercado... Te voy a dar un ejemplo. El Banco Central puede comprar reservas porque tiene todavía frenada gran parte de las importaciones. ¿Está claro? Todavía estamos con cepo. Hay muchas anomalías que vienen de la economía estatista, pobrista, manipuladora del kirchnerismo, que todavía no han sido liberadas. Es decir, es un éxito en medio de las restricciones todavía vigentes. Sí, sí. Hay un intervencionismo financiero muy grande. Entonces, lo que sí creo es que este es el camino. O como dice Suchoviki, o tenías hiper o tenías recesión. Digamos, ¿se están dando los pasos en el camino correcto? Sí. Yo me cuidaría en las algarabías y los festejos prematuros. Creo que sabe mejor que nadie, Caputo, y mucho mejor que nadie en mi ley, que el presidente, que todavía faltan algunas pruebas de ácido. Esas pruebas que determinan que sí, que estamos, no en el camino correcto, sino avanzando en la firmeza de la lucha contra la inflación. Que hasta ahora ha logrado lo que nadie o muy pocos pensaban que iba a lograr. A mí no me cabe la menor duda. Y a eso es lo que buena parte de la sociedad se está aferrando. Bueno, vamos por el camino correcto. Pablo, hay un puente en el que estamos todos, en donde hoy está caminando con mucho cuidado. Bueno, si no caminamos con mucho cuidado, el puente se puede caer. Y que yo te diría que incluye la discusión de los precios, de los precios de los supermercados, las prepagas, el transporte. Me parece que se viene una gran discusión con los precios de los medicamentos ahora, Pablo. Me parece que la próxima gran discusión es por los precios de los medicamentos. Y voy a tratar de explicar por qué. La gente de las prepagas quiere blanquear toda la discusión, blanquear toda la discusión. Y dice, nos metieron en un barullo acá, nosotros queremos decir que es lo que pasa. Nos hicieron los villanos de la película, pues es hora de que pongamos a todos los villanos en el escenario. Bueno, y ahí aparecen de costado los laboratorios. Hay laboratorios extranjeros, multinacionales, nacionales. ¿Qué dicen gente? Digamos, conformación de oligopolios. Vamos a discutir cartelización, vamos a discutir oligopolios, dale, pongamos a todos los oligopolios. Hoy me hacían una diferenciación entre cartelización y oligopolios, pero muy técnica, es para hablar de... No, 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 es que se puede, oligopolio es una conformación de hecho. Vos tenés un monopolio, uno, oligopolios, varios jugadores que están partiendo, digamos, un juego. Cartelización es el acto de que ese oligopolio se ponga de acuerdo en una acción específica para generar un efecto beneficioso para esa gente. Muy bien. ¿Y qué dicen fuentes cercanas a algunos laboratorios? Che, miren que nosotros no solamente somos una buena noticia para las prepagas, sino que a veces le anticipamos crédito a las prepagas para que... O sea, así que nos quieren meter en este balurdo a nosotros. ¿Sabés qué es lo bueno de esto, Pablo? ¿Sabés lo que a mí me encanta? Se está discutiendo algo que no se discutía. Bueno, ayer estábamos... Ayer estábamos... Las canas que tenemos, Luis. Sí, claro. Las canas que tenemos. Ayer estamos hablando con Esturzenegra, ¿no? Lo bueno de todo esto es de las canas que tenemos. Ayer estamos hablando con Esturzenegra. Interesantísima la conversación con Esturzenegra ayer, ¿no, Pablo? Muy interesante. Sí, muy interesante. Esturzenegra contó, por ejemplo, que estando en el Banco Ciudad, ya había un preacuerdo... Estuvo en el Banco Ciudad, no sé en qué año, ¿no? 2010, 2000... Hace muchos años, presidente del Banco Ciudad. Sí. Y había un preacuerdo de todas las aseguradoras... De que es Magri y la Ciudad. Claro, hablando de cartelización, de todas las aseguradoras para que los seguros, las pólizas del Banco Ciudad la hiciera una sola. Claro. No recuerdo si era la de Martínez Sosa, la otra, que no recuerdo cómo se llama, no recuerdo cuál era. Y él dice que tuvo que llamar a Sancor Seguros para que compitiera y que como resultado de esa competencia generó un costo de un quinto de lo que verdaderamente iba a ser el único oferente. ¿Lo estoy reconstruyendo bien? Perfectamente, perfectamente. En un mercado, en un mercado que no tenía por qué ser oligopólico ni tenía chance de cartelizarse, porque oferentes había muchos. Pero fíjate cómo funcionaba el reparto, que era como que cada uno tenía de palabra ya repartido su quiocho. No se metían otros oferentes en la licitación del Banco Ciudad porque alguien o algunos habían determinado que el beneficiario siempre tenía que ser el mismo. Bueno, y después creo que citó también el tema de la vacuna en la aftosa. Ahí hay algo de la vacuna en la aftosa que es... Es cierto que el Senasa determinó que la vacuna en la aftosa desde Argentina tenía que ser tetravalente porque había que proteger a la Argentina de la aftosa porque cuando la Argentina salió del mercado ese por la aftosa perdió miles de millones de dólares. Y ahora dicen no. Es una excusa lo de tetravalente porque favorece a tres o cuatro laboratorios solamente. Tienen que entrar otros laboratorios. Y yo le decía a Stusenegue que también hay en lobby de una empresa en particular que quieras entrar a una empresa brasileña para vender vacuna y que sea viva la... O sea, hay discusiones de interés detrás de esto. De por guita, ¿no? Por mucha guita, ¿no, Pablo? Todo el tiempo discutimos por guita todos. A ver, todo el tiempo discutimos por guita todos. Acá no se le ve nada. No se le ve nada, ¿no? No, no, no. No, no, no. Si no, estamos bien, estamos bien. No, no, estoy hablando que todos tenemos nuestros intereses pero es legítimo que así sea. Todos pertenecemos y interaccionamos en un mercado. Este es el mercado radiofónico. Este es el mercado de la publicidad. Entonces, no tiene... Al contrario, maravilloso. Nadie discute el capitalismo. El capitalismo es un hecho. Lo que hay que hacer es más sano el capitalismo. Lo que yo le diría a la gente que nos está viendo, nos está escuchando, es que mientras más competidores haya que fabriquen uno o varios productos o un producto similar, más beneficio para el consumidor. Entonces, esto es aplicable a todos los mercados, a todos los productos. Igual Pablo me decían, por ejemplo, y esto me lo decían, fuentes cercanas a prepagas y a laboratorios. Hay en el mundo medicamentos específicos, sobre todo vinculados a enfermedades complejas, que son únicos en el mundo, esos medicamentos hay que pagarlos, comprarlos, y no hay competencia para... Se clavó de nuevo. Se clavó de nuevo. Se ve que está entrando la competencia, no lo quiere dejar. Mirá cómo se comió una foto. Quedó así a punto de decir una verdad y quedó ahí clavadísimo. Hay que decir que nosotros estamos hablando de Elon Musk, pero en Argentina. ¿Los viernes? Sí, es un lío. Sobre todo los viernes, que la gente parece que se comunica mucho los viernes, no sé por qué, empiezan a... Mirá, y pues están arreglando las salidas. Ya ha coordinado lo que va a pasar el fin de semana. Decirle que no se preocupa, Pablo, pero que está bien, que cualquier cosa que nos deje un mensajito y que yo tomo el mensajito. Debe haber alguna persona...